Música 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 Bolívar le coñetó Por su triunfo en las batallas La justicia de libertadores Por su heroica santanza Fue el antero junto a Paes Compatita de la canta Bolívar le coñetó Por su triunfo en las batallas La justicia de libertadores Por su triunfo en las batallas Fue el antero junto a Paes Un patriota de la canta De los primeros gobernando fiel de campaña El humilde inolvidable fiel de las batallas Hoy todos los recortamos con orgullo y alabanza Música